¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien ¿Tú me conoces? Bueno Ahora que ya sabes un poquito la técnica del canto Ahora te voy a enseñar cómo se dividen las voces humanas Si las voces se dividen en sopranos, contraltos, tenores y bajos Así es Bueno, ahora te voy a enseñar cómo canta una soprano Y ella canta así ¡Bien! ¿Te gusta? Claro, es muy agradable y muy linda la voz de la soprano Y ahora vamos a escuchar Como canta la contraltos Gloria cantada al que nació Un niño es nuestro rey Los cielos y la tierra Escuchamos cómo cantan los tenores Fíjate bien Gloria cantada al que nació Un niño es nuestro rey Un niño es nuestro rey Proclamarás, proclamarás A que canta el rey A que cante hoy la creación Y alaben al Señor su Dios Muy bien Ahora, por último, ¿cuál nos falta? ¡Oh, oh, oh! ¡La más carave! La voz de los bajos Así como la media Esa es una voz de bajo ¡Vamos! Gloria cantada al que nació Por mí es nuestra fe Proclamarás, proclamarás Que canta hoy la creación La creación y alaben al Señor su Dios Bien Y ahora, por último Lo más divertido Vamos a ver cómo cantan Todas las voces juntas ¿Te gusta la idea? ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Gloria cantada al que nació Tu niño es nuestro rey Los cielos y los diálogos Proclamarás, proclamarás ¡Que condena la creación Las glorias de su Señor! ¡No hay un saludo de tu Señor! ¡No hay un saludo de tu Señor! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Saludos a todos mis amigos del Centro Cultural Manzanares! ¡Que el amor y la armonía permanezcan en tu hogar y en todo lo que te rodea! ¡Te mando un gran abrazo y te deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Por favor, nunca, nunca dejes de soñar! ¡Feliz Navidad! ¡Que el amor y la armonía permanezcan en tu hogar y en todo lo que te rodea! ¡Que el amor y la armonía permanezcan en tu hogar y en todo lo que te rodea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal everyones kalusam por vu el centro! ¡Suscríbete al canal!